¿Qué pasa con Fernando Reina? La relación tan cercana que tienen con Inés Gómez Monti y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Sin embargo, a las afueras de Televisa, la productora del matutino fue quien relató que esta pareja de hecho se va de México. De acuerdo con Andrea Rodríguez, Galilea Montijo consiguió trabajo en Estados Unidos. Ella detalló que su salida no se debe a los contratiempos legales que tiene Inés Gómez Monti y su esposo, sino que más bien ahora Galilea estará conduciendo el Teletón, pero en Estados Unidos. Hasta este momento, ni Galilea ni Fernando Reina han mencionado algo al respecto. Reina renunció a su cargo a tan solo dos meses de que terminara su cargo como tesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza. Esto, por supuesto, como ya te lo imaginarás, levantó demasiadas sospechas. De acuerdo con el periodista de espectáculos, Jorge Carvajal, este anuncio se dio a conocer a través de una tarjeta informativa. En esta se indicaría que la renuncia de Fernando fue efectiva desde el 30 de septiembre y que actualmente el encargado del despacho de la tesorería municipal es Israel Arias Parra. En su cuenta de Instagram, el programa de espectáculos Chisme No Like piensa todo lo contrario. Ellos dijeron que el hecho de que esta pareja renunciara a sus respectivos empleos confirmaría lo que se ha mencionado en los últimos días. Galilea siendo tan amiga de Inés Gómez Montt y Fernando Reina teniendo una buena relación laboral con Víctor Manuel Álvarez Puga. Lo cierto es que el gobierno mexicano en cualquier momento los podría llamar a declarar. Por esta razón, ¿cuál es la mejor solución? Pues que ambos se vayan de México. Esto también confirmaría los rumores del cambio de residencia de la pareja, mencionando que Galilea obtuvo trabajo en Estados Unidos. Los motivos personales que tendría Fernando Reina para cambiar de residencia serían el cuidar a su esposa, Galilea Montijo, quien recientemente ha tenido varios contratiempos de salud. Supuestamente, ella está teniendo muchísimas secuelas de la enfermedad mundial, de la cual se contagió hace ya varios meses. Como ella misma lo dijo, le detectaron hipertensión. La tapatía incluso mencionó que ha estado en tratamientos para mejorar su estado de salud, por lo cual dicen es la cuartada perfecta para irse a Estados Unidos. Pueden decir que estos tratamientos no están muy accesibles en México. Inés Gómez Montt definitivamente ha estado en el ojo del huracán, al igual que su esposo en los últimos días. A lo largo de redes sociales se ha dado a conocer el estilo de vida tan ostentoso y glamuroso que tenía la exconductora de Ventaneando. Como lo hemos mencionado anteriormente, Inés Gómez Montt tiene el que es considerado el bolso más caro del mundo. Este es un Hermes Birkin Himalaya. Este accesorio está valorado en nada más y nada menos que entre 4 a 10 millones de pesos. De esta misma marca tan lujosa, Inés Gómez Montt le regaló un bolso a Galilea Montijo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.